Hola, miro, padre, mi compañero controla, controla y me rebota, controla. Yo, por favor, por favor, por favor, de lo que yo estaría conmigo, ¿está bien? Entonces, de bien para miro, miro controla, 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 todo esto, la pelota es el que se la que se da a los, ¿está bien? Porque la misma es el que se da a los, cuando la pelota se da a los. ¿Está bien? ¿Entendió? 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 Somos tres de 2011 nomás. Somos tres de 2011 nomás. Somos tres de 2011 nomás. Es un morfeta. 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 Es un morfeta.